¡Hola, gente de la internet! ¿Cómo están? Mi nombre es José Cabo Rubios y conmigo siempre está... Chava. Y esto es... Cine y... A... 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 Alcohol. ¡Hola, gente de la internet! Este... Pero todo bien, todo bien. Andamos bien. Andamos bien. ¿Tú cómo estás, Chava? Todo bien también. Todo bien. Episodio número... 110. ¡Eso! Episodio número 110. Este... Esta semana... Les voy a confesar algo. Ha sido una semana muy pesada. ¿Cierto? Muy. Muy pesada. Como ya lo sabrán, este no es el único contenido que se produce. Entonces, han sido unas... Unos días, este... Bastante ajetreados en cuanto a... 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 A grabaciones... A la agenda. Sí, grabaciones y que edítale y que muévele y que... Y que cuídate y que todo esto. Y entonces ha sido pesadón, pesadón. Ya vamos... Vamos saliendo de esta ola, ¿no? Para descansar un... 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 Un día o dos, por lo menos. Pero aquí andamos. Con todo el ánimo del mundo y... Nos estamos chingando unas deliciosas que vamos a tomar el día de hoy. El día de hoy vamos a tomar... ¡Ey! ¡Las redes sociales! Para eso sí tienes energías Con José En Instagram Chava Ju Y Juan Goseco En Twitter Y Juan Goseco Y en Facebook está la página de Cinealcol No ponemos nada Ay, qué gozada Te hicieron en la semana, te hicieron un meme Te hicieron un meme En el que Todo el tiempo, desde que Chava acuérdate de las redes Chava acuérdate de las redes Ah, con el avión Sí, sí, sí Una plana ahí de las redes, las redes, las redes Y aún así eres incapaz Soy incorregible Porque aparte hay semanas donde hasta te luces Y le haces, ay, no vuelvo a caer Y no sé cuánta mentira En este día se sintió hasta programado La verdad se sintió medio falso Se sintió como que Le estás dando a la gente lo que quiere Y no lo voy a permitir, Chava Estoy cansado nada más Te aprovechas de mi vulnerabilidad Quiero que, ahorita vamos a tocar ese tema Este Ya sé Quiero que, que, que por favor La próxima vez, este Me frustre con más pasión Y le entres con más enjundia A qué vas a tomar hoy Y le, ah, el día de hoy vas a tomar Y tómala, papá Es que tampoco, es que tampoco he estado preparado Para el día de hoy Vamos a tomar Esta es la que vas a tomar el día de hoy Ese fue el problema ¿Sabes qué pasa? Que ya entendí La fórmula anterior era que te distraía Con abriendo temas Y hablando de cosas Y como que no sé qué Y entonces cuando yo llegaba Tú veías el building Y decías Este pendejo no me va a agarrar Pero dije Voy a cambiar de estrategia el día de hoy Y en lugar de hacer ese Ese Distractor Voy ¡Pum! Directo Y ¡Pum! Jalo ¿Cómo te sientes? Ultrajado Ultrajado Nada ¿Violentado? Sí Tantito Un poco Bueno, pues hoy El día de hoy no les vamos a dar tanta información La neta Vamos a hablar de Pues el tema relevante de la semana Que me súper emperra Pero Hay que hablar de él Este Que son Las nominaciones de los Golden Globes Así es Y tenemos ahí un conteo ¿No? Que les vamos a hacer Que me parece muy divertido Sobre otro temita Entonces muy bien Este Chava Ahora sí ¿Qué vamos a tomar el día de hoy? El día de hoy vamos a tomar Cerveza Barrilito ¡Qué chavocho el Barrilito! ¿No? Está muy rica Sí Son cervezas ricas y baratas Que eso es Mira, ganador Exacto Es como Es como la competencia de la caguamita de Carta Blanca ¿No? Pero de modelo Este Que la neta está muy sabrosa No he probado Quiero probar La versión de esta en media Que es como un Barrilito también Pero más grandote Y algún día nos la vamos a dar Y son retornables Sí Estas son retornables Andas pedo Ya chingamos Pues sí Muy bien Qué suave Pues sí Muy bien Pues bueno Entonces vamos a tomar Barrilito Salud Salud Luego nos vamos a ver unos mezcales al rato ¿No? Porque ahí este No nos podemos dormir temprano hoy Y voy a decir ¿Por qué ley seca? Entonces es para celebrar la ley seca No y aparte porque este es festivo El día Ustedes saben que estos programas se graban el sábado Entonces para nosotros el día de mañana es día festivo Día Así es Día importante ¿No? Día en el que vamos a Pues seguir tomando obviamente Y este Y comiendo tal vez Y vamos a comer delicioso Entonces la preparación de los alimentos se empieza desde el día de hoy Exacto Porque esto es Al parecer esto es más importante que la Navidad Se me antoja más cada año Uf Mano Desde que tengo memoria Entonces este Muy bien Perfecto ¿Cuál es el primer tema del día de hoy chava? Las nominaciones de los globos Uy como los odio Porque siempre es la misma chingadera Me van a hacer Ya las viste Yo no he visto la lista Eso es algo que tienen que saber Yo no he visto la lista Con afán En el afán más bien De que chava me haga enojar al aire Exacto Y seguro va a suceder ¿Tú ya la viste? Sí ya le di una vuelta por ahí ¿Y si me vas a enojar? Algunas Muy bien Algunas no tanto Estoy seguro que sí Muy bien Tal vez rías Tal vez llores Vamos a ver Está lleno de twist este programa ¡Uy! Mejor actor de reparto ¿Cómo no nos dominan? Para una serie de televisión John Boyega por Small Axe Brendan Gleason por The Comedy Rule Daniel Levy Daniel Levy por favor Perdón Por Schitt's Creek Jim Parsons por Hollywood Y Donald Sutherland por The Undoing Ok Mira Eh Vimos Schitt's Creek Ajá Y yo vi The Undoing Honestamente no entiendo La de Donald Sutherland O sea No lo hace mal Por supuesto Pero es un papel Pero es un papel Absolutamente X Y la serie no vale la pena Pero ni poquito Sí que la serie está súper de hueva ¿No? Sí La neta sí Bastante chafa Y entiendo la de Dan Levy Porque esta última temporada La última última temporada De Schitt's Creek Está Él lleva la carga Completa de la serie Y tiene unos momentos Extremamente cabrones La despedida O sea Lo de la casa Cuando él está en el techo del coche Con esta Esta ¿Cómo se llama la chica? Eh Su mejor amiga Eh Que tiene nombre de hombre Sam Sam Ay ya no me acuerdo Espérate Bueno ella Ella la niña La niña de pelo negro Sí Que está guapa Sí Este Y es este guapo que te gusta De Crazy Eye Absolutamente Sí Chaparrita Absolutamente Este Pelo negro muy blanca Stevie Se llama Stevie Te dije que tiene nombre de hombre Este Va Este Este Ese momento En el En el Que están sentados ahí viendo la casa Y que le Que ella le dice Es que sí lo quiero Y Y Él Él es mi casa Y donde él quiere Ese momento Está Increíble Increíble Súper bien actuado Súper súper bien actuado Entonces creo que vale mucho O sea yo creo que sí es Una nominación Eh Justa Ahora Mejor actuación Mejor actor De serie musical O de comedia Me imputa esa Ah sí Por eso hay 35 Categorías Don Cheadle De Black Monday Nicholas Holt De The Great Eugene Levy De Shits Creek Jason Sudeckis De Ted Lasso Y Rami Yosef De Rami Que aparentemente Esa serie está con todo Se me antoja mucho Más que Black Monday Y The Great Que tampoco he tenido tiempo de ver The Great No me gustó No Vi un ratito Y ¿De qué es? O sea La verdad no llegué a saber de qué era Porque vi Te lo juro que vi Tres minutos Y dije Esto no es para mí Y la quité Eh Pero O sea no vi nada O sea No, no Eh Pero Híjole Ted Lasso mano Yo creo honestamente Que Este año Jason Sudeckis Es Estuvo Inmenso Y Nada más O sea En comparación con Eugene Levy Creo que Ted Lasso fue mejor Si Eh Es más complejo el personaje ¿No? Es más complejo Tiene mucho Aparte No solo el personaje Sino la actuación Tiene muchos más matices Y está mucho más cabrona Más completa Si quieres Que la Aunque Eugene Levy lo amo Y es Es uno de mis actores de comedia favoritos No Y Shits Creek está increíble Pero Pero es Eugene Levy Pero es Eugene Levy O sea Si ¿No? Y Y Jason Sudeckis No lo vi venir Luego mejor actriz de reparto Gillian Anderson por The Crown Eh Erin Abonam Carter de The Crown Julia Garner de Ozark Annie Murphy Shits Creek Y Cynthia Nixon en Ratchet Esa está bien difícil ¿Eh? Si Esa está bien difícil Porque Gillian de Gillian Anderson no está Yo creo que si le tuviera que poner dinero Aunque Annie Murphy me encantó Y creo que es Es lo que a mí me hizo La última temporada De hecho El crecimiento de ese personaje Es lo mejor Ajá De De Shits Creek Eh Para como veo el público Para como sé que esta serie Gillian Anderson se lo va a llevar Por The Crown Por ser Margaret Thatcher Porque aparte es Es Margaret Thatcher Está impresionante Luego A ver Mejor actriz de televisión musical O de comedia Lily Collins de Emily in Paris Kelly Cuoco ¿Qué? De Flight Attendant Que Esa me da curiosidad Pero debe ser una porquería Eh El Fanning de The Great Jane Levy de Zoe's Extraordinary Playlist Y Catherine O'Hara De Shits Creek Shits Creek Se llevó O sea O sea Tantas nominaciones Está cabrón para Catherine O'Hara Es una actriz enorme O sea Lo entrega Ella es Fenomenal Eh Emily in Paris Pero si es una porquería Y mira No he visto The Flight Attendant Pero honestamente No me imagino Que Kelly Cuoco Esté ahí a la altura De Catherine O'Hara Y el Fanning Está interesante Si O sea Es una buena actriz Ok Si si Pues a ver A ver que tal está Pero Emily in Paris Así es Que horror Mejor actor En serie de drama Jason Bateman Por Ozark Josh O'Connor De The Crown Bob Odenkirk De Better Call Saul Al Pacino De Hunters Y Matthew Rhys De Perry Mason Híjole Eso está difícil eh Si porque este Al Pacino Si estuvo muy bien Si Y Perry Mason Está increíble Y aparentemente Esta última temporada De Ozark Es otra cosa No es Lo que nosotros Nos aburrió Todo el mundo Me está diciendo Que la tenemos que Ajá Que retomar Pero No lo sé Y Bob Odenkirk Pues no mames Saul Goodman Es una chingonería Entonces está muy difícil Este no le metería dinero eh No Yo tampoco Yo tampoco Vamos a ver Eh Luego A ver Que más tenemos Mejor actriz de televisión Drama Olivia Colman Por The Crown Probablemente Jodie Comer Por Killing Eve Emma Corrin Por The Crown Laura Linney Por Ozark Y Sarah Paulson De Ratchet Está otra vez Está otra vez bien difícil eh Olivia Colman Vas a ver Sí O sea Olivia Colman ¿Por qué es ese tipo de cosas? Sí Se lo van a dar Olivia Colman Porque pues Está cabrona Pero Todos los demás Están bastante bien eh Ok Mejor actor Película Ok O television motion picture Porque ahora como que No son Como que ya no saben Qué decir Qué horror Brian Cranston Por Your Honor Jeff Daniels Por The Comedy Rule Hugh Grant The Undoing Ethan Hawke The Good Lord Bird Mark Ruffalo I Know This Much Is True Esta de Ethan Hawke De The Good Lord Bird Ya la habíamos comentado Y yo creo que Va a Llamar mucho La mirada de Hollywood Porque ahorita En un momento Álgido histórico Para ellos Tal vez sea La decisión Que ellos consideran Que es bueno Que es así Sí Así nos vemos incluyentes Ajá Exacto Otra vez Hugh Grant De The Undoing No lo hace mal Lo hace bien Pero No me impresionó Para nada The Comedy Rule No lo he visto Con Jeff Daniels Pero él es muy muy bueno Es un actoroso Eso va a estar difícil También Pero también Ethan Hawke Es mi apuesta Ok Mejor actriz De película De televisión Horrible esto Kate Blanchett Con Mrs. America Daisy Edgar Jones Normal People Shira Haas Unorthodox Nicole Kidman De The Undoing Y Anya Taylor Joy Por The Queen's Gambit Se lo van a dar A Anya Taylor Joy ¿Tú crees? Sí Por lo popular que fue Sí ¿Quién sabe Kate Blanchett Mrs. America Parece que también puede ser Dicen que está increíble Y además La temática también Es de este tipo De cosas que les gustan Va 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 Entonces Mejor Película de televisión Normal People The Queen's Gambit Small Acts The Undoing Y Unorthodox Mira Unorthodox ¿Por qué hay películas de televisión? O sea Son miniseries Realmente Sí Yo creo que eso A lo que se refiere Son miniseries Te digo que no saben Ni qué hacer ya Unorthodox ¿No? O sea Debería Debería Pero igual Y no O sea The Queen's Gambit Yo creo que Se la puede ¿Ves? Por eso hace uno coraje Es por eso Es justo eso No Mejor serie musical O de comedia Emily in Paris ¿Qué? Ajá Exacto ¿Qué porquería? The Flight Attendant The Great Ah ya sé cuál es Shits Creek Y Ted Lasso Pues Tendría que ser Ted Lasso Yo creo ¿No? Es que O sea De todas De todas las que mencionaste Ted Lasso está en otro nivel Emily Ajá Es que Con todo lo que a mí me gustó Shits Creek Ted Lasso La supera muchísimo En conjunto además Sí 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 O sea Es Me parece Es que estas putas categorías Me parece injusto Encasillarla En que es una serie De comedia Porque en verdad Es chistosa Claro que lo es Y su main es comedia Pero No son momentos dramáticos Que Que ya quisieron Un montón de series dramáticas Y es Es mucho mejor Que todas esas Emily in Paris Es un pedazo de porquería Y pues Habrá que ver The Flight Attendant De HBO Pues habrá que verla Pero Ted Lasso ¿Eh? Tendría que Mejor serie de drama The Crown Lovecraft Country The Mandalorian Ozark Y Ratchet Yo creo que Mandalorian Porque The Crown Es muy buena Pero yo creo que Esa ya Pues The Mandalorian 50 mil Es mejor serie Ajá Pero O sea Sobre todo Mira Comparando las últimas Porque ese es Lo del premio ¿No? Esta temporada De Mandalorian Es un hito televisivo Está por encima De muchas cosas Y Lovecraft Country De repente flojea Tiene sus momentos Yo ya la empecé a ver Ya la estuve metiendo Tiene sus momentos interesantes Pero está pesadita Ajá Creo que Le falta No tiene la solidez Mira Le falta solidez Y le sobra Tiempo aire Pero quien sabe No he visto Ratchet Y Ozark Otra vez Últimas temporadas Todo el éxito del mundo Entonces Vamos a pasar A la que sigue Ah ¿Cuál es la que sigue Chava? Por favor Dinos Coméntanos Cuéntanos ¿Te cuento? Por favor Estoy Mira Me es ansioso Ustedes que no nos están viendo Me estoy relamiendo los bigotes A los que nos están viendo Pues ya vieron que no ¿De qué asco estar viendo Alguien Mejor película Sí Yo por eso no estoy volteando Mejor película animada The Crudes A New Age Onward ¿Por qué? Porque 2020 O sea ¿Qué vas a hacer? Sonic The Hedgehog Over the Moon De Netflix Que dicen que está muy padre Y Soul Y Wolf Walkers Soul Yo creo que sí Yo creo que sí Por muchísimas cosas O sea Onward sería Una grosería A todo el mundo No hay manera Soul Simplemente por Logro técnico Es impresionante Mejor guión de película Ajá Emerald Fennell Por Promising Young Woman Jack Fincher Por Monk Aaron Sorkin Por The Trial of the Chicago 7 Christopher Hampton Y Florian Seller De The Father Y Chloe Zhao De Nomadland Creo que Nomadland Está muy cabrona Yo también lo creo Pero no No quitaría el dedo De Aaron Sorkin Ese guión está impresionante O Jack Fincher También Pero más Más Este Aaron Sorkin Aaron Sorkin Ese guión está muy cabrón Está muy preciso Está muy conciso Avanza en chinga Y tal vez también Es el tipo de cosa Que Sí Y aparte Es emotivo Y está No es cursi Es que ¿Sabes qué pasa? Que no Aunque es emotivo No es cursi Entonces está bien hecho Mejor actor de reparto Ajá En una película Órale pues Este está interesante Este sí Está buena Sacha Baron Cohen Por The Trial of the Chicago 7 Daniel Kaluya De Judas and the Black Messiah Ajá Jared Leto De The Little Things Bill Murray On the Rocks Y Leslie Odom Jr. Por One Night in Miami Se dice que Jared Leto Monstruoso ¿No? Pero Sacha Baron Cohen No se lo va a llevar No Es el más débil De toda la lista Porque sí es un buen papel Y lo hace muy bien Pero tampoco es flashy Tampoco es No No está por encima De los demás Y Los temas De One Night in Miami Y de Daniel Kaluya Y de Judas and the Black Messiah También son fuertes Sí señor ¿Quién sabe? No es a Jared Leto Sí suena Suena bastante fuerte Luego Mejor actriz de reparto Vámonos Puras mujeres blancas ¿Qué? Sí, sí, sí Glenn Close De Hillbilly LG Olivia Colman The Father Jodie Foster The Mauritanian Amanda Seyfried Mank Helena Sengel News of the World O sea, lo hace muy bien Amanda Seyfried Mank Pero Tampoco es como Para que las no vines De algo O sea, no es impresionante Su papel No, no No lo veo Glenn Close Sí, porque es lo que les Encanta Glenn Close Mira nada más ¿Cómo puedo verme decadente A pesar de ser una superestrella? Sí, mira cómo Me dé Denme un premio Por verme como alguien normal Piden cómo sufro Sí, qué mal la paso No me gusta Con estos prostéticos Es que Todas estas Tú les maman esas cosas Ajá Ya vamos a acabar además Qué bueno Mejor actor Ajá De película de drama Órale pues Riz Ahmed por The Sound of Metal Que es un papelazo Puede ser Puede ser Mira, si la vida fuera justa No sé quiénes son los demás Pero si la vida fuera justa Esta película tendría que llevarse Por lo menos Un premio Un premio Uno Ok, yo no hubiera dicho De la vida De si la vida fuera justa Por el siguiente nominado Chadwick Boseman Por Mar Rainey's Black Bottom La vida no es justa Si la vida fuera justa Luego Anthony Hopkins Por The Father Gary Oldman En Monk Y Tahir Rahim Por The Mauritanian Está Está cerradona Está fuerte A ver Anthony Hopkins Es lo que es ¿Qué tal está Gary Oldman En Monk? Impresionantemente bien Impresionante Es una actuación impresionante Pero Pero The Sound of Metal Es que sí Es que está cabrón Pero Chadwick Boseman A ver Vamos a ver Risa Meth En el papel De The Sound of Metal Es Un músico Que está perdiendo el oído Y lo vemos En su espiral De frustración Y Salir del ojo Ajá Otra vez También son temas Que a este tipo De cosas Les gustan mucho Lo hace Increíblemente bien Es un actor Nuevo O sea Relativamente Digamos Para un Mainstream Es súper Protagónico Es súper Protagónico Sí Importante Y Además Es Persona de color Entonces Trae todo ahí Para hacerle pelea A Chadwick Boseman Que en una película Increíble Sí Hace Un papelazo Con unos monólogos Súper duros Te voy a decir una cosa Yo siento que ahí Se los llevó Se lo van a dar A Chadwick Boseman No quiero decir Porque está muerto Pero sí tiene mucho que ver Ajá Pero no Así como de inigualdad De condiciones Pues sí escoges al muerto ¿No? O sea, tú no lo harías Sí El asunto es que Creo que la competencia Está cerrada Entre ellos dos Ajá Y se lo van a dar A Chadwick Boseman Ok O sea, no sientes Que Gary Oldman Esté con Riz Ahmed Yo creo que Con Chadwick Yo creo que la actuación De Gary Oldman Es algo que ya habíamos visto En Gary Oldman Ok Y eso demerita Sin De la verga Para los premios Eh La calidad de ese actor Porque es como Ya estoy acostumbrado A verte ser así ¿Y qué les mama En estos premios? Les mama Mira lo que acabo De descubrir Más que La continuidad Porque si fuera Por continuidad Leonardo DiCaprio Tendría Cinco mil ochocientos premios Pues sí Claro Luego Mejor actriz De película de drama Viola Davis Ma Rainey's Black Bottom Andra Day United States vs. Billie Holiday Vanessa Kirby Pieces of a Woman Frances McDormand Dice que está bien cabrona Sí Frances McDormand Nomadland Se la tenemos que ver Ya Y Carrie Mulligan Por Promising Young Woman Yo creo que Carrie Mulligan Es una actriz Muy buena Bastante desaprovechada Ajá Justo Bastante A la que todavía le hacen falta Unos papeles Mucho más grandes No lo entiendo Porque O sea Cuando la vi en Drive Pensé Obviamente ya la habíamos visto antes Pero cuando la vi en Drive Dije Es que esta mujer Ya tiene un futuro brillante Y luego Se disipó Y además salió en Doctor Who Entonces ya con eso En uno de los mejores episodios De Doctor Who Ya sale en la de En los de Don Blink Blink ¿Cómo se llama el episodio? De Los Ángeles Sí, sí Es un gran episodio Sí, es uno de los mejores Entonces ya con eso Ya por mí Que le den todos los premios Para siempre Este Y Viola Davis Otra vez Es Una gran actuación Con Temática social Y con una transformación Y con una transformación Física Grande Yo creo que se lo van a dar A Viola de Luis O sea Porque Si está merecido Frances McDormand Como una persona que No tiene casa Que vive En una En su coche Sí, pero no es negra O sea, estoy hablando Como si fuera De los premios Es que no es negra No, no Definitivamente no lo es Si fuera tantito Más blanca No se vería la foto Este Se lo van a dar Mejor película De musical o comedia Esta está interesante Fíjate Sí Es una pendejada Esta categoría Pero sí Ajá Por supuesto Porque estas deberían competir Con Con todo lo demás Mejor película Ajá Mejor película Pero sin eso Tal vez habría Una Eh 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 Por lo menos una Que no hubiera estado Está The Prom Ajá Music Ah, hay controversia ahí Ajá Borat Subsequent Movie Film Que se lleve todos los premios Hamilton Ok Y Y Esta me sorprendió muchísimo Palm Springs Pues es que sí Es un buen guión Pero esta es Mejor película Ajá O sea Tú crees realmente A mí me encantó A mí también me encanta Pero como película ¿Tú crees que está a la altura de O sea Todo esto? No Yo tampoco No O sea Sí me parece que es una gran película Me encanta Pero creo que Borat es 50 mil veces mejor película Ahora No he visto The Prom Luego La de Music Está recibiendo Cualquier cantidad de críticas Por La manera en la que retrataron Eh A una persona En el espectro del autismo ¿No? Sí Sí Y Al grado que esta mujer Cerró su cuenta de Twitter Y pidió disculpas Ajá Imagínate O sea ¿Tú crees que van a decir Ah pues hay que darle un premio? Yo creo que Mira Yo creo Honestamente creo Que sí la tenían Top contestant Porque ese tipo de cosas A esta banda Le maman Le maman Este pedo El que se burla Robert Downey Jr. De You never go full retard Te lo dije en el trailer Te lo dije Vimos el trailer Y dije Esto no va a salir bien Porque She went full retard Y no está bien O sea No está bien No No se siente orgánico Ya en esta época Ajá Está raro Pero es que Esa disonancia También está cañona ¿No? Porque dices Si hubiera sido El contendiente Más importante Hasta que La gente En las redes sociales Se quejó Ahora Hamilton Me hace ruido A mí también Porque Entiendo Pero no está bien Porque es una puesta En escena Que está Grabada Sí Porque en realidad Se ve así Tal cual O sea No hay Como de realización Pues no Está bastante Como de realización Cinematográfica Sí Ajá Porque La obra Está increíble La música Está maravillosa Y el montaje La obra debe estar impresionante El montaje Es impresionante O sea Sí está cabrón Pero como película A mí tampoco me parece Razonable Para darle un premio No Y me parece injusto O sea Porque otra vez No le quito el logro Al montaje De la obra Como obra Ajá Y todos los recursos De obra En la obra Pero que la pongas A competir Bajo los mismos parámetros Que Borat Que tiene una complejidad De filmación Bastante cabrona Es rebajarla A Pues hubieras puesto Una cámara Una película Que a mí me cambió La opinión completa De Borat Del concepto de Borat Sí, sí Porque la primera No la disfruté en nada Y a lo que voy Es que Se me hace Que es Quitarle complejidad De realización Que al final Es algo De los criterios Sí Es quitarle Pues lo que es el cine ¿Cómo te voy a mostrar Esta historia? Porque si no Entonces O sea ¿Dónde está el lenguaje Cinematográfico? Sí O sea Hay muy poco uso El lenguaje Cinematográfico Debe ser Una de las cosas Primordiales Para juzgar Una mejor película El desarrollo Porque aparte Es el trabajo Del director Y lo estás Minimizando Bien cabrón Yo también creo Y otra vez Palm Springs No se merece ese lugar Sia tampoco Y no No sé Qué onda con The Prom Pero No creo que O sea No son Ni de cerca Lo que yo Pondría En esa categoría Este año Ni de cerca ¿No? Y luego Mejor película de drama Y aquí voy a hacer Coraje ¿Verdad? Y ya Ok Mejor película de drama ¿Qué voy a hacer Coraje seguro? The Father La de Anthony Hawkins Con Olivia Colman ¿No? Sí Mank Ok Nomadland Promising Young Woman Y The Trial of the Chicago 7 Safe Bits ¿No? Como siempre Mank O Nomadland Yo creo que se la van a dar A Nomadland Pero Hubo Algo de lo que Me quejo constantemente Y que se vuelve a repetir Es que Pareciera que viven En una burbuja En la que Ya es imposible vivir O sea Ahorita sí Ya es imposible vivir En esa burbuja Porque todas las putas películas Las vimos En 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 servicios de streaming Y hubo una cantidad De obras Impresionantes Que Con los bajos recursos Que tenían Compiten a la altura De las películas De gran producción Se me hace Bien desleal No tomarlas en cuenta Porque Como en este peo De Es que para eso Están los Spirit Awards ¿No? Y eso Esa distinción Ese tipo de premios Funcionaba Cuando el cine independiente No tenía la proyección O no tenía El alcance El espacio En donde llegar Al público En general Que tiene ahora Ajá Por supuesto Entonces ¿Por qué no tomar en cuenta Ese tipo? O sea Porque sé que ¿Cuál te falta? ¿Cuál dirías aquí? Salom Metal Ok Sí O sea Pero ¿Sabes por qué no está? Porque es de festival Pero es pendejo Porque es exclusiva De Amazon Y ahí está Y la vimos todos Sí, claro No, no, no Todas estas La gente las consumió En plataformas The Bast of Night Es un Puto peliculón Enfermo Increíble No solo en su guión En sus actuaciones La realización De esa película Está cabrona Supieron maximizar Sus recursos Que era una película Súper bajo presupuesto Sobre una invasión alienígena Y está tan bien hecha Que me parece Súper injusto Que no esté ahí Pues sí Exacto Y por eso Estas premiaciones Son una pendejada Pero las hablamos Porque también nos gusta Quejarnos Claro que sí Y pues porque al final Son parte de la industria ¿No? Sí, claro que sí Muy bien Entonces ¿Nos vamos a un corte? Vámonos a un pinche corte A la verga Oye chava Ya volvimos A cine y alcohol ¡Hola! Amiguitos Estamos de vuelta Claro que sí Muy bien Con la segunda parte De este programazo De este contenido Que mira A usted Le fascina ¿No? Usted dice Somos ese podcast Mano Que usted está En la reunión Ahí con sus amigos Y ahí están todos No hombre Que a mí me encanta Este Que a mí me encanta El otro Y usted Usted Es el pinche raro Que dice No hombre A mí me encanta Cine y alcohol Y voltean Y dicen ¿Qué verga? ¿Qué? ¿Qué te gusta qué? Eso no lo he visto Y entonces lo ponen Porque dicen Ah pues a ver Lo ponen Y empiezan Ah que me voy a picar Una raya de coca Y dicen ¿Cómo? Si estos güeyes ¿Qué no iban a hablar De cine? Y subsecuentemente De alcohol No está pasando Y ese es Este podcast ¿No? Básicamente Muy bien Entonces continuemos Superhéroes y cigarros Este ¿No? ¿También está? Sí Claro que sí Ajenju y poesía Muy bien Entonces O sea Esta semana Vamos a leer La obra y vida De Baudelaire Mientras nos ponemos Hasta la verga Con Absent Estaría buenísimo Oye Sí Sí ya te vi Baudelaire me pela La verga No me suena No me suena Descabellado Que ya en Absent Diga uno Esas cosas No estoy diciéndolo Ahorita De ninguna manera Que quede bien Claro No La carne me la paso Por los Entonces Ay que referencia Tan oscura De chiste Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué vamos a hacer Ahora chaval? Top 12 Ay bendito sea el dios B Parejas tóxicas ¿Por qué 12? Porque nos vale Madres Las reglas Wow 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 Chico wow Oh pues Porque es un número Igualmente arbitrario Que el 10 y el 5 Eso era todo lo que tenías Que decir mano O sea Hay un libreto ahí Cusiste bastante agresivo De un jalo Ahorita cenamos Es tu pedo Bueno pues Se sale uno del guion tantito Ok Entonces Vale pues ¿Cuál es la ¿Cuál fueron los criterios? Top 12 Top 12 De Parejas ¿Qué? Tóxicas Tóxicas Muy bien Ok Aquí están los criterios Porque hay muchísimas Pero De hecho casi todas Ajá Exacto Revisen lo que les gusta Revisen lo que ven Y Van a ver que Todas esas parejas Ustedes decían Ay así quisiera una relación No es cierto No es cierto Ya la tuvieron y les cagó Y por eso tienen las relaciones Que tienen ¿No? O la mejor Ah yo quiero esa relación Igual te dan Híjole no Ya me voy Ya la tengo Eh no La Categoría La La El primer criterio de eliminación Es Si las vimos Absolutamente Sí Ajá Segundo criterio de eliminación Es Si La pareja se muestra En la historia En la narrativa Como una pareja tóxica Si es evidente ¿No? Porque por ahí estamos Lolita O sea nadie Nadie jamás ha visto Esa película Pensando Ay que bonita Historia de amor Sí claro Por supuesto que no Sino que en la narrativa Sea mostrada como Una pareja romántica Ajá Pero sea evidente Que son de la verga El uno para el otro Así es Y ya Y luego Las que más nos llamaron la atención Ese fue el tercero El último criterio fue Que les vale verga Ah Si lo digo yo Está mal entonces Es que está Out of character Entonces este A ver Aquí Yo no sé si sabías Pero En esta narrativa En la Entonces hoy tu comporta Hay un Hay un Hay un héroe Y hay un antihéroe Y hay que respetar Esa dinámica Porque no lo podemos Ser los El bad cop Los dos Está bien Bueno Pareja tóxica Número uno Juan y Chava Sí claro No me dejan ser Me están Dice que hacer Todo el tiempo Y yo cedo Bueno Entonces Bueno Pareja tóxica Número uno Danisuko Y Sandra D En Vaselina De entrada De entrada Que chafa Vaselina O sea Sí Lo odio Odio ese musical Ahí sí Con odio Jarocho Lo puedo decir Siempre Es horrible Es de esos musicales En donde cantan Todo Que me molesta Y este Es Scorsi Y todos los pasteles Pero porque ellos son tóxicos Ah También Eso también es importante Mencionarlo De hecho eso era lo importante No importa A ver Danisuko Y Sandra D Tienen Un amor de verano Se conocen En la playa Exacto Se conocen en la playa Y Ahí alguien medio Se estaba ahogando O no No sabemos Porque la historia No Porque la canción Los dos Tienen sus propias Versiones Primera Este Llamada de atención Cada uno Tiene su versión Y en esas versiones Uno dice Me la zampé Y la otra dice Nos dimos unos besotes Lo que sea De cada quien Exacto Sí, sí Exacto Primero Está cool O sea Está Está O sea Hay que quitarnos Esa costumbre De banda De darle diciendo A la gente Quien se zamparon Y quien no Ajá De entrada De entrada ¿No? Luego Él Cuando Llegan a la misma escuela Él empieza a actuar diferente Es un patanazo Ajá Porque pues no Es la chica cool Entonces pues no No Y él aparte Tiene una reputación De patán Que 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 Vivir ¿No? Y luego Él se vuelve Un medio Joke O una cosa así Por tratar De impresionarla Él trata De volverse Joke Pero no lo logra Y ella Por tratar De impresionarlo A él Cambia por completo Su personalidad Y ahí sí Ahí sí Cuando ella Se adapta A él Cuando ella Dice Mira O sea Perdón por ser Una persona Que no te gusta Pero mira Puedo serlo Y él dice Este es tu momento De ser mía Ay Dios mío Y hay un montón De acoso sexual Ahí por todos lados Acoso sexual Este Negación de paternidad Una cosa Entonces todo Todo Ningún micromachismo Machismo abierto Sí De micro Que Micro nada Ok Entonces Pasados a la número dos Por favor Ok Bella y bestia De la bella y la bestia Yo voy a abogar aquí Por esta Relación A mí A mí no me parece Que es una relación Tóxica A mí me parece Que es síndrome De Estocolmo Es un secuestro A todas luces Y en ese secuestro Ella sufre Síndrome de Estocolmo Que termina En 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 el peor caso De síndrome de Estocolmo En el que son felices Para siempre Ajá Porque además Porque bendito Dios No era feo Él es muy literalmente Un monstruo Y solo puede dejar De serlo Si encuentra El amor verdadero Entonces La lección aquí Esto es lo que me parece Terrible Vamos a obviar La secuestró Ahí ya O sea Eso no es ninguna Llamada de atención Eso es un crimen Ajá Y luego A todas luces Nadie está aquí Bajo ningún Ninguna ilusión De Ah no Este Se la está ligando No La secuestró Pero Ella Se entera De todo este hechizo También Entonces Si él Si ella Lo ama Si ella lo quiere Si ella lo enseña Él va a dejar de ser un monstruo Qué maldita lección es esa Sigue siendo O sea Todos los síntomas Del síndrome de Estocolmo Sí, sí Pero te digo Vamos a pensar que los niños No cacharon Él la secuestró Ajá Las lecciones Si tú lo quieres suficiente Si le echas suficientes ganas Esa persona horrible Va a cambiar Y en realidad Pues este Y luego Te pagaron el rescate Y ya no Sigue siendo un monstruo Ajá Ya no hubo chance De que se enamoraran No, aquí el asunto Es que encontré Una captora de captores Ajá The hunter Ajá Sí, sí Sí, sí Era como Como asesinos O sea Yo soy Antonio Banderas Y Y D.F. Silvestre Stallone Ajá 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 Luego Aquí vamos a A A empaquetar Marshall y Lily Y Ted y Robin De How I Met Your Mother Y de una vez Súmale Barney Y Robin Ajá Todos mal Y Y Ted y Marshall Y todas esas relaciones Terribles Aparte ¿Sabes qué es lo peor de esta? Que están Súper idealizadas Claro Porque ellos fueron los friends Millenials Toda la gente De nuestra edad Tiene idealizada Todas esas relaciones Y son espantosas A ver Marshall y Lily ¿Dónde está lo tóxico? Dime Puta ¿Dónde empezamos, mano? Ella Ella Lo Lo tiene sometido Eh Él aparte Es un pusilánime Eh Él es Él es demasiado Prensivo Él es Clingy Completamente a ella Al grado que Sin Sin ella Es incapaz De 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 funcionar De funcionar Lo cual está de la verga Dos Ella se la pasa Cantándole que le pagó la carrera Y que lo va Y que Él le frustró sus sueños Y que ella pudo haber sido Y cuando por fin dice ¿Sabes qué? Huevos Lo voy a ir a hacer No lo logró Y entonces lo recrimina otra vez Y él ahí está Y él es Y él sigue siendo un idiota Entonces él también está secuestrado Y él es un espanto También es una espantosa persona También Porque Ella le Ella trata de convertirla en su madre Todo el tiempo Y esta relación que tiene con sus padres Que ella todo el tiempo le dice No me gusta Esto no está bien Él lo toma como un Pero es que así yo me llevo con ellos Claro Entonces En lugar de tratar de crecer su relación de pareja Lo que hace es quererle amoldar a ella A la relación que tiene con sus padres Y eso está de la verga Y Teddy Robin ahí una obsesión Enfermiza Enfermiza De décadas Enfermiza Sí En la que ninguno de los dos es feliz Porque Los dos son un asco Que solo saben comportarse como Asco entre ellos dos Y la premisa completa es Es que fíjense niños Que Yo conocí a su mamá Y su mamá muy chida y todo así Pero yo siempre quise a la otra O sea ¿Se acuerdan cómo empezó la historia? Pues es que yo siempre quise a otra persona Su mamá no era Ustedes dos son el producto de un romance Que tuve Entre Entre estar con Robin Entre que conocí el amor de mi vida Y ahora quiero volver a estar con ella Ajá Está espantoso eso Luego En esta misma línea Siguiente pareja Ross y Rachel de Friends Joder es que Es así no hay mucho que decir Que ya lo hemos dicho 50 mil veces De entrada Él es El ejemplo perfecto De la masculinidad tóxica De lo que es Ser un terrible hombre Porque yo no estoy en contra Y es una pendejada Estar en contra De la masculinidad en sí Porque es una característica Inequívoca De género Pero esos comportamientos De tratar de De controlar De poseer Sí Eso está Muy peor Y de tratar de frenar el espíritu De una persona Para volverla sumisa Está de la verga Y que aparte está celebradísimo eso O sea Como la relación Sí, sí, sí Celebradísimo Gente que sigue defendiendo Esa mierda Así como Es que Ay pues es que Así eran las cosas Bueno Que hayan sido así No quiere decir Que esté bien Porque ella también Cuántos sueños No deja por él Y al final Ella se baja del avión Después de que se iba a ir A su gran oportunidad No, no, no Todo está la verdad Y ella también Cae en el círculo vicioso De Es que si no estoy con un hombre No estoy completa Claro Y tienen Tienen una hija Y él se desatiende Completamente De la paternidad De esa niña Donde Al igual que se desatendió De su primer hijo De otro niño, sí, claro Es un asco Persona Súper homófobo Parece como que se está Vengando él De lo que le hizo la ex Porque aparte No le hizo nada O sea, bueno En el concepto De él La ex Se volvió Lesbiana Y le desgració No, pendejo O sea Esa mujer Tenía un conflicto Interno muy cabrón Que cuando por fin Es lo suficientemente Valiente para Afrontarlo Y ser honesta contigo Tú lo tomas A una afrenta personal Sí, claro Entonces te desentiendes De la paternidad De tu hijo Y eres completamente Homófobo Ante la relación De tu exesposa Con su pareja Con la que lleva Años Es de la verga Personaje de la verga Perfecto Entonces Y ahora que vean Friends Otra vez O ya no vean Esa cuchilla Hay tantas cosas Hay cinco Hay Todo el tiempo Nos estamos quejando Chavillos De que de verdad De todo O sea No hay tiempo suficiente Para ver todo lo que queremos ver Y hay gente Bien peteja Que sigue revisitando Contenido Que está de la verga No está bien Vean cosas nuevas No está bien No está bien Vean cosas nuevas O sea Mejores contenidos Carajo Ok Entonces Siguiente Número Cinco Eso Bella y Edward En Twilight De entrada Ver Twilight Ya es bien tóxico O sea Si te llevaron a ver En Twilight Toxicidad Toxicidad máxima A ver ¿Por dónde empezar? Él es un vampiro Que tiene más de 100 años Ella es una niña Miles Tiene miles de años No, no, no Él creo que Un Ciento Treinta Ah, bueno Ese es un niño La verdad No me acuerdo Que tanto Pero según yo No, así miles O sea Él es del siglo XIX Ajá Algo así Entonces imagínate La vida que él tenía A principio Y también desde ahí Probablemente esclavos Porque ya vieron Qué blanco es O sea O no No, no, no Solo no lo había pensado Por eso me dio risa Exacto Cuando Cuando ese güey Estaba vivo Seguro sus papás Tenían esclavos Luego Ella tiene una niña De 16 años Creo 17 si quieres Sí Y él La sigue Por todos lados Y luego la observa Dormir De entrada la cosa Es acoso Fragrante Y ella Controlador Celoso O sea Esa Esa onda La lleva Al Es esta Este Esta manipulación En la que En la que Llevas a pensar A otra persona En la que Si no está contigo Entonces La vida no vale la pena Y eso Es un signo Inequivoco De abuso Por supuesto Un abusador En todas sus letras Y Al grado que ella Intenta matarse Y luego Tu persona Para Para que te conviertas En un apéndice De esa persona Porque así vas a estar Con el guapo Porque aparte Se convirtió En un apéndice De él Sí, claro Ay, qué horror Bueno Número 6 Qué barbaridad Vamos a acabar Aquí Estos traumados Ali y Noah De The Notebook A ver Por dónde empezar En uno de los primeros Contactos que tienen Él amenaza Con suicidarse Si ella no quiere Salir con él Huyen Por favor Huyen Si ese es el primer Contacto Nada puede salir bien No, todo lo que sigue Está mal Ahora A mí me gusta esta película O sea Nada más quiero Apuntar Que es Aparte Pero esa relación Sí es terrible Terrible Espantosa Porque ella además Ya está por Ya está Por casarse Tiene un prometido Lon se llama El personaje de James Marsden Creo Y Es este Él La pica Y la pica Y la pica Y la pica Hasta que La hace dudar mucho Y luego la culpa Y le reclama Que ella no sabe Qué hacer Esperate güey Estaba yo a punto De casarme Tú la orillaste O sea Yo creo que Igual si se merece Ella No Porque ponte tú Está bien Si en la mera hora Te das cuenta De esto no era lo que yo quería Se vale Y una de las primeras cosas Que te dice la psicología Es este Primero estás tú Y tus emociones Y tú no te puedes hacer cargo No debes Y no puedes Y no tienes Que hacerte cargo De las emociones De las otras personas Y te digo Y ese reclamo Es así de Güey Dale chance Que piense Que decida Qué cosa Que tú provocaste Cabrón Y luego Esta historia Tan difícil Tan desgarradora De si estaban juntos De si no De si ella tuvo conflictos Le ocasiona Un montón de conflictos Con la familia Porque además Él es de otra clase social Y lo que tú quieras Ya que ella está En una situación Súper vulnerable Ya como una mujer mayor Ya estuvieron juntos Y todo lo que quieras Pero le está recordando Todos esos momentos Todo el tiempo Terriblemente dolorosos Todo el tiempo Y difíciles Y de si si Qué bonito Y te acuerdas Cuando nos conocimos Y cómo lloraste Te acuerdas Cuando nos conocimos Me traté de suicidar Ajá Ay sí Qué bonito Me acuerdo Como si fuera ayer Sí Porque aparte Todo se resume Lo maquiavélico De esta historia Es que Obvias Todos estos comportamientos De la verga Ah Es que el diario Ajá Que no se acuerde de él Ajá Sí, sí A mí te digo otra vez A mí me gusta Pero si es terrible Es de la verga Y luego Número Siete Ok Summer y Tom Ay Dios mío Five hundred days of summer Ok Vas Cuando yo era adolescente Y vi esta película La vi tras La Los ojos 2009 Tenías Veinticinco años Era un adolescente Ok Veinticinco años Era un niño Era un pinche niño Neta Según yo la vi Mucho más joven Ok Vale Ok No, no Te creo Te creo Ok Peor todavía Cuando era un adulto Joven Vi esta película Tras una mirada Bastante equivocada En la que Yo culpa La culpaba A ella De Lo desafortunado Que era él ¿No? Pero Lo infeliz Y creciendo Y como Observando Y analizando Me di cuenta Que en realidad El que está De la verga Es él Él la idealiza Se obsesiona Él la idealiza Se obsesiona con ella Quiere a huevo Tener una relación Con ella No respeta No respeta el trato Que tenían Ella le dice Se lo dice A la cara Y explícitamente Me caes de huevos Me la paso increíble Podemos darnos Nuestro cariño Y O sea Podemos coger Y salir Y todo bien Solo que sepas Que Pues Esto no va a terminar En una relación Y aún así Él Está Encima De ella O Casi casi Obligándola Que ella Si tiene que enamorar De él Porque ¿Cómo no te vas a enamorar De mí Si yo estoy enamorado De ti? Si a mí me urge Me urge Me urge Porque te tienes Que dar cuenta Que yo soy el güey Para ti Y entonces De manera muy sana Ella ve Que esto Está saliendo De control Y lo agarra Y lo sienta Y le dice Con todas sus palabras Mano Hasta aquí Y entonces Él empieza Con este pedo De Pero ¿Por qué Si yo te di Todo Y yo hice Esto Y yo hice El otro Y ella De manera muy sana Le dice Padrino Yo te avisé Yo te dije Que esto No hubiera más Y conocí A otro cabrón Y me enamoré De él Y quiero Estar con él Y él todavía En su soberbia De creer Que él Era el indicado Y que ¿Por qué no? Si él Le contesta De una manera Súper agresiva Tú me dijiste Que no querías Tener una relación Tú me dijiste Que ¿Por qué Entonces vas a tener Una relación Con alguien más? Y ella le contó Otra vez De la manera más sana Le dice Es que yo no quería Una relación Contigo Y ese momento A un montón De gente Que pareció cruel A un montón De gente Que tiene Que está mal De cómo Debe funcionar Una relación Otra vez No es su culpa Es de la cultura Y el mainstream media Que nos ha enseñado Que así tiene que ser Lo tomó como Es que Que grosera Porque él mira Todo lo que hizo Por ella Y ella no lo está Apreciando Y lo está dejando Por otro Pero la realidad En el contexto Real de la situación Es un Bueno te dije Las cosas Y las cosas Eran así Y tú decidiste Por tus propios huevos Ignorar Mis palabras Y crear una narrativa Por ti solo De lo que Idealizar esta relación Y en el momento En el que la estoy cortando Yo soy la persona cruel Estás de la verga Se corta ese pedo Y el final Es escalofriante Ajá Porque Es horrible Es un final Que me da miedo Que el güey Entra a una entrevista De trabajo Se topa A una vieja Habla dos minutos Con ella Y la idealiza Otra vez Por completo Y empieza A repetir el patrón Porque la vieja Se llamaba Autumn Patos Horrible Número Ocho Eso Eso Número ocho Muy bien Las voy a anumerar Ya aquí Por favor Por amor de Dios Porque si Estás viendo Anastasia y Cristian De Fifty Shades of Grey Date tú Porque yo Ay Dios mío Esta me voy a ir rápido Porque a ver La epítome Del hombre controlador Punto Te voy a A impresionar Con todo lo que tengo Ajá Y luego Te voy a hacer firmar Un documento Por si quieres Estar conmigo Ok Vamos a pensar Que eso Dentro de todo Es Mira estas son las reglas Ajá Si te gusta Pero también Esta sí Y luego ya O sea X El hombre más controlador Del mundo Por muchísimo Ah Y es que pobrecito También ha sufrido Y todo Pero mira Que interesante es Y además Coge bien rico Y diferente Porque Porque tiene un cuarto Con látigos Sí 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 Pero es el hombre Más controlador Del mundo Es una cosa espantosa Horrible No Horrible No puedo No puedo O sea Sí entiendo Por qué a tanta gente Le gusta Pero si te sientas A pensar Esta relación Así Es bien tóxica Ok Romeo y Julieta Número 10 Fue controversial En este hogar ¿No? Cuando estamos haciendo La lista Devney Puso argumentos En contra De que Esto fuera tóxico Sin embargo Yo creo que sí Es una relación Bastante tóxica A ver Son dos adolescentes Ella tiene 13 años Y él como 16 Acaba él De cortar con su novia Y sus cuates Para distraerlo Se lo lleva a una fiesta Se encuentra una chica Y dice Mira nada más Que guapa Y le dicen No porque Es Julieta Y es de la banda contraria ¿No? Pues a mí no me importa Y se enamoran Y deciden ¿Sabes qué? Está muy bien Para que no nos detengan Nuestras familias Hay que casarnos Oye pero nos conocimos Antier Sí, sí, sí Pero hay que casarnos Va a estar padre Y así ya podemos Tener nuestra vida Hecha nosotros No han pasado ni 72 horas Que le estás llorando A tu novia Y ya te quieres casar conmigo Sí Ok Es que exacto También eso O sea De cero a diez mil En cinco minutos Híjole Y Vaya por si fuera poco Él mata a un pariente de ella Mata a un mejor amigo Mata a un montón O sea Un montón de gente Tienen que huir Y luego Ella para poder Liberarse de su familia Con quien también Hay una relación súper tóxica Tiene que fingir su muerte Y a la mera hora Todo el mundo se muere Los dos se mueren O sea Pasan como tres semanas Por si no tenían idea de esto Pasan como dos O tres semanas En la historia Aparte de este Se conocen Y se mueren La ve Y dice Ah no Se mató ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Matarme también Y si Amor a primera vista Sí Va Se vale Sin duda Un amor Difícil Sí Pero esta onda De pues ya se murió Entonces me muero yo también Y entonces ella se despide Y te resulta Ay no Entonces él también se murió Ahora me voy a morir yo Segunda vez Sí No Número once Esto es interesante Khal Drogo y Daenerys Targaryen En Game of Thrones Esto es muy fácil Pues es muy sencilla La relación empezó con una violación O sea Primero te secuestro O sea Tú vienes a pedirme un favor Yo digo No Te secuestro Te robo todo Mato a tu hermano Y te violo Siento que eso Ya debería de Prohibir cualquier tipo de Avance en esa relación Y no Y no De pronto ella se da cuenta Que aparte de todo eso horrible que hace Tiene un lado sensible Sí, claro El violador sensible Y entonces Resulta que se entienden Porque Fíjate que Tú y yo no somos tan diferentes Yo no te he violado Pero No somos tan diferentes Sí Y ya O sea Ya de ahí de eso Y se vuelve en el centro del universo El uno del otro Ajá, ajá Y todo mundo Ay que romántico Y tú eres como Michaelisi Y de Ay Yo jamás le diría eso a nadie Tú eres Michaelisi ¿Por qué? Porque te violé ¡Bum! Pues no, creo que no Qué horror, güey Este Ay Luego Zack y Kelly De Saved by the Bell Espérate, ¿qué número era? Eh Este Once fue Caldrogo Ajá Doce Este, no Eso ¿Numeraste mal? Es Ya dime de Zack y Kelly Es horrible, mano Yo creo que En cuanto a Una situación de abuso Y de Y de Este ¿Cómo se llama? Nagin Es 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 una cosa espantosa, mano O sea Él Todo el tiempo A ella Cuando Al principio de la serie No están juntos Él la idealiza Él tiene idealizada Esta chica Ella es súper insegura Y hace de todo Para engañarla, ¿no? Ajá Porque en lugar de decir Bueno, pues me gusta Entonces voy a tratar De De Pues de De que me note Lo que hace es No, no Voy a hacer todos estos Artilugios Y todos estos engaños Para Que Al final del día Ella Quiere estar conmigo Porque la voy a engañar Lo suficiente Para que vea Que en realidad Soy una gran persona Es como Eso no funciona así, mano ¿No? Entonces La termina engañando Ella termina cediendo Y cayendo Ante La maldita red De esta terrible persona Que hay Por cierto Si nunca lo han visto Hay una serie de videos De Funny or Die En Que se llama Zack Morris Es Esa 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 terrible person Esa Esa shitty person Algo así Y te hacen Un 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 recuento De algún episodio Y te Te cuentan Todos los momentos En los que Zack fue Una horrible persona Hacia alguien Para su propio beneficio Todo el tiempo Porque además Es un mentiroso Es chatejista Es tramposo Es abusivo Con todo el mundo alrededor Wey Screech Si lo usaba Como Como pañuelo Como pañuelo Y Screech Hacía todo Para estar con él Y entonces A Kelly Le engaña Al grado Que le hace sentir Que ella Tiene que estar con él Entonces Una vez que ya están juntos Él la trata Como basura Todo el tiempo Y luego Terminan En algún punto Y entonces Él le dice No, no Vamos a seguir siendo Grandes amigos Podemos ser grandes amigos Porque esta relación Va más allá de esto Y en el momento En el que empieza A hacer cosas Entonces él empieza A hacer artilugios Y mañas Para hacerle notar Que el otro wey Es una mierda Pues sí Y terminan casándose Y feliz para siempre Es un asco Asco Luego Nunca me cayó bien él Me cayó mejor Slater Todos eran un asco O sea, sí Pero Screech La gente Screech Era noble Y buen rollo Y solo era El cachazapes De la escuela Sí, solo caía En las malas jugadas De los demás Pero el wey era Todo el mundo lo trataba Muy mal Todo el mundo lo trataba Muy mal Y él era muy noble Muerto Muy bien Entonces, ¿qué hacía? Qué horrible Pero pues es que Si está muerto No, no, no Tienes toda la razón No, no No se te puede juzgar Número 12 Lois y Hal De Malcomy de Menú A ver A ver A ver De entrada Esta es una pareja Que un chingo de gente Tiene idealizada Que no entiendo Por qué Esta sí Porque aparte A mí me parece Que explícitamente En la serie Dejan Tremendamente bien retratado Que son bastante Son una pareja Bastante conflictiva Que no está bien O sea, que su relación No está bien O sea, creo que eso es algo Eso es algo importante En la serie Sin embargo, la gente Idealiza a esa pareja ¿Cuántas veces No hace Hal Mil cosas Por ocultarle un error? Porque le tiene miedo Sí O sea Hay una en el que entra Al cuarto de los niños Y les dice A ver Este Les doy cinco dólares Si se echan la culpa ¿De qué? No pueden hacer preguntas Bueno, diez Va Y se lo llevan O sea Güey, qué cosa más horrible Que le tengas tanto miedo A tu pareja Eso es una El mentir Por salir adelante La otra que está También de la verga Es que Ella Ellas Son codependientes Pero la dependencia Emocional Que tiene ella Hacia él En este aspecto En el que Ella Solo se ve humana Ante los ojos de él Y necesita la aprobación Constante de él Entonces Por más que ella sea dura Él la tiene tan manipulada Que ella Ella Trata todo el tiempo De agradarle Porque cree que no No es suficiente Buena para él Y del otro lado Es exactamente lo mismo Él Él Por tratar de Por tratar de mantener Esta relación Que Que tiene idealizada Trata todo El maldito tiempo De engañar Porque aparte Él sabe Cuáles Él sabe cuáles son sus pedos Este pedo de obsesivo Compulsivo De que se engancha Con una cosita Y entonces se vuelve enorme Todo el tiempo Pero sabe que ya es así Y aún así Se lo trata de ocultar Los dos son de la verga Hay una Creo que es en Family Guy Hay una parodia En la que Están viendo Family Guy En la tele Y es Un episodio en el que la mamá Les empieza a decir No sé qué cosas Y él la mata Y le dispara Y vuelve a abrazar A los niños Les dice Ya Se acabó Somos libres Y salen caminando Hacia el horizonte Bien contentos Es que ella O sea Es muy dura Es agresiva Y también es muy controladora Súper controladora Súper controladora Y arranca de cero a cien Sus O sea No puede ser Yo sé que parece Es un elemento cómico Pero está de la súper verga Que no O sea Que viva en constante ira Y que a él Y a todos los hijos Los tiene Tan medidos Que sabe perfecto Cómo darles en la madre A todos Sí, sí Y manipularlos Y o sea Todo No, no Es Son de la verga La súper verga Qué horror Ay, vamos a tomar Algo más fuerte Porque ya me Me estoy poniendo mal Te estás acordando Yo también Ay, me estoy poniendo malito Estoy revalorando Hay un montón de cosas Así como Ay Qué actitudes He tomado yo Vamos a empezar a hacer Un par de reclamos No, al contrario O sea Bueno Yo estoy haciendo Un análisis interno Ah, tú eres más maduro Que yo Que me está costando trabajo Yo prefiero quejarme Si empiezo a hacer un análisis Hacia dentro Me muero Yo creo Bueno, adiós Y te tiras del balcón Ay, Dios mío Soy Lois Yo perdí el caso Creo que Se me ha comentado ya Y al principio Lo tomaba como Claro que no Y luego veo Actitudes Y digo Ay, sí soy Homero Simpson Se me ha remarcado Mucho que soy Muy Homero Simpson Este ¿Sí lo ves? Muy bien Ya lo voy a estar empezando A ver Claro que sí Sí, soy muy Homero Simpson Si en 48 horas No voy a pensar en otra cosa Dios mío Ahí está Míralo Ahí está Qué horror Maldita sea Pues dejen de romantizar Porque aparte Una cosa que sí es cierta De las historias Que se cuentan Es que en su mayoría Para que exista un conflicto Tiene que haber Este tipo de 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 Personalidades Claro Porque si no Pues Ay, se lleva muy bien Pues qué hueva Fin Exacto Qué mal Había una vez Una pareja Que se conoció Sí, sí Y fueron felices Si hicieron un reality De aquí en mi casa Sería la cosa más aburrida Del mundo Es como Porque todas las conversaciones Son A ver Esto no va a ser Una pelea Y entonces tenemos Una conversación Madura Y normal Sobre Sobre Cómo debe de ser Cómo a mí No me gustó esto A mí tampoco Me gustó esto Encontremos Un punto de equilibrio Y salgamos adelante Cosa más aburrida Del mundo Que no No mames Yo sí rompo cosas No es cierto Le pego a las paredes No es cierto Yo sí soy una mierda Gracias Gracias por escucharnos Una semana más Damiente Caballero Recuerden Este Si están viendo esto En YouTube Suscribirse Y darle a la campanita Para que se avise El siguiente video Este También las plataformas De audio Nos escuchen Ahí suscríbanse Y si quieren donar Algo de dinero Que por cierto Nos acaba de caer Un donador nuevo Por ahí Muchas gracias Este Anchor punto com No Pendejo Otra vez Anchor punto FM Diagonal cine y alcohol Ahí pueden hacer Sus donaciones Y próximamente Ya está aprobado Ya va a suceder Ya estamos a punto De subir Porque ya existe El Only Fans Me tengo que encuerar No Ah bueno Pero si quieres Si No tanto Ok Pues entonces Eh Donde vamos a No solo vamos a subir fotos De Chava encuerado También vamos a subir Este De su nuca Sin camiseta Vamos a subir Este También Contenio Contenio exclusivo De este Su podcast Sin el gol Que que es el contenido Exclusivo Dirán ustedes No les voy a decir Porque pues si no Que Que elemento sorpresa ¿No? Ya van a pagar Y van a decir Ay Yo no hubiera pagado Ese es el gancho Que estamos esperando Que suceda Y entonces Pues nada Muchas gracias Por escucharnos Una semana más Episodio número 110 Episodio número 110 Eh Muy bien Chava Te felicitaste a ti mismo No sonó con mucha seguridad Eso Le atiné Muy bien Pues yo soy Gonzalo Seco Horriles Y conmigo siempre está Chava Y esto es Cine y Alcohol No sonó con mucha seguridad No sonó con mucha seguridad No sonó con mucha seguridad No sonó con mucha seguridad